Sí, en principio es positivo el balance a comparación de otras manifestaciones que se han hecho. Por ejemplo, una que se hizo en marzo, duplicamos en cuanto a cantidad de gente, incluso de todos los barrios o de la gran mayoría de los barrios de la ciudad, así que eso fue bastante positivo. Y bueno, por supuesto, es positivo también la posibilidad que tuvimos de que nos atiendan los jefes policiales y, bueno, hayan escuchado los reclamos y se hayan mostrado bastante dispuestos a tratar de mejorar la situación. Marcos, ¿estaba previsto dirigirse a la comisaría o salió imprevistamente por parte de los vecinos autoconvocados? No, salió en el momento, digamos. La idea era quedarse sobre la ruta, allí en la avenida San Lorenzo y Santa Fe, frente a la estación de trenes. Pero bueno, surgió allí la posibilidad de movilizarse hasta la comisaría y, bueno, se hizo. Y finalmente, cuando llegamos, rápidamente los jefes policiales salieron, dieron la cara y, bueno, hablaron directamente al público, se mostraron bastante dispuestos. Y un poco explicaron lo que ya se sabe, quizás no lo dieron a entender de esta manera, pero bueno, lo que explicaron es que al haber un incremento de los hechos delitivos y de la inseguridad en esta zona, en Capitán Bermúdez, se hace como un refuerzo, digamos, en cuanto a los operativos, en cuanto al patrullaje, lo que es algo temporal, es algo que se hace como para tratar de calmar un poco la situación y después, una vez que eso sucede, esos operativos ya se van hacia otro lugar donde quizás la situación se haya complicado y así como que van rotando. En definitiva, bueno, es lo mismo de siempre, en realidad, incrementan el patrullaje un tiempo, los delitos bajan. La manta corta, la famosa manta corta. Exacto, exacto. Seguramente en algún momento, esperemos que no, la idea es que no, pero bueno, seguramente en algún momento si esto se repite vamos a volver a tener un incremento de hechos de inseguridad y este famoso círculo vicioso que comentaba la vez pasada. Marcos, ¿qué entregaron? ¿Un petitorio? ¿Cuáles son los pasos a seguir que decidieron ahí los vecinos en esta asamblea a cielo abierto? Sí, lo que se decidió, que bueno, también se mostraron dispuestos los jefes policiales, fue a recibir una nota, un petitorio para hacer una reunión con gente del Ministerio de Seguridad. Obviamente vamos a tratar de pedir, por supuesto, la presencia del Ministro de Seguridad, de Jorge Laña, también con autoridades del Poder Judicial del Departamento San Lorenzo, con fiscales, también de la Fiscalía de San Lorenzo, jefes policiales de la Unidad Regional 17 y por supuesto los mismos jefes de la Comisaría Segunda, y bueno, con el Intendente y algunos vecinos que puedan sumarse a esta reunión como para tratar de delinear y acordar algunas cuestiones para mejorar la seguridad, ver qué es lo que hace falta, qué es lo que debería hacer, y por supuesto expresarle a las autoridades cuál es la situación de esta localidad. Marcos, vos recién estabas nombrando las diferentes autoridades, ¿no? Poder Ejecutivo, Legislativo, pero a mí particularmente que estuve ahí como vecina, me hizo un poco de ruido el saber que estaba presente una sola concejal actual, y el resto de los concejales y el propio Intendente que estaba por el resto de la ciudad haciendo campaña próxima al 14 de noviembre, no estaba nadie de ellos. A ver, yo sé obviamente que era algo de vecinos autoconvocados, pero se supone que el Intendente de la Ciudad y los concejales también son vecinos, como esta concejal que estaba y como los candidatos a concejales. ¿Te hicieron llegar algún justificativo o argumento de por qué no estaban en la reunión? No, en principio no, por lo menos hasta ahora no se han proclamado nada al respecto sobre esto, pero bueno, el Intendente mismo ha mencionado en algunas notas periodísticas algo que ya se aclaró en realidad, pero que bueno, había mencionado como que esto tenía un tinte político, que era una marcha con trasfondo político, lo cual se aclaró varias veces incluso a él mismo, que no es así, que somos vecinos autoconvocados. Quizás por allí podría llegar a venir la cuestión de que no estuvieran presentes autoridades del municipio o a algunos otros concejales como para no mezclarse con esa supuesta marcha política que habló el Intendente o para no dejar o no exponer como que esto fue una marcha política, pero de todas formas no hicieron llegar ningún tipo de mensaje, por lo menos a quienes estuvimos organizando esto de, bueno, por qué no estuvieron o de apoyo o de ponerse a disposición. Exacto, porque el día viernes cuando te sacamos horas antes de esta convocatoria, hacíamos mención a esto, que si bien esto partía de este grupo de vecinos autoconvocados que son de Barrio Celulosa, que ya llevan unas cuantas marchas organizadas, se desprendían de todo lo que era político. A ver, más allá de eso, lo que decía previo, ¿no? Que tanto los concejales en turno que todavía tienen mandato o desean renovar como el resto que aspiran a ser candidatos, somos todos vecinos, bueno, el mismo Intendente también, pero eso era el comentario en donde, claro, imaginate, desde las 19 horas hasta las 20 y 30 pasada que estuvimos ahí, que terminamos, sí, era más cerca de las 9 menos algo ahí en la Comisaría Segunda, era lo que se rumoreaba alrededor de uno eso, la falta del resto de las autoridades que nos representan y que nosotros los elegimos a la hora de emitir el voto. Sí, 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 eso es totalmente cierto, pero bueno, lo importante es el apoyo del vecino, de los vecinos, más o menos 100 personas, que eso es un número bastante interesante, y bueno, esperemos que esto repercuta en las autoridades y en quien corresponda, que se hagan cargo de lo que se tiene que hacer, como bueno, ya he dicho en otras oportunidades, no puede ser la respuesta de un gobierno provincial que no hay recursos. Totalmente. Para una situación y un área tan sensible como es la seguridad. Marcos, mira, mientras vos recién estás hablando, ahí justo estaban saliendo las imágenes de esta chica Mariana, que contaba que a ella le asesinaron a su abuela en Barrio Celulosa hace un tiempo, y que todo sigue igual. O sea, tomamos de referencia a Mariana con respecto al caso de su abuela, pero cuántas cosas venimos escuchando y también era algo que se repetía bastante en el comentario de los vecinos, que con respecto a las autoridades, obviamente que no son las mismas de aquel noviembre del 2014, cuando nos movilizamos aquel primero de noviembre con este asesinato a la muerte de Dani Rivero, pero dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuántas cosas la policía sigue repitiendo y pasaron siete años prácticamente y no hubo ninguna mejora? Y la segunda que me sorprendió bastante, vos hablabas más o menos de 100 personas, puede ser que haya habido un poquito más, pero vos fijate que escasa participación a la cantidad de la población que somos, no tiene ni punto de comparación a esa marcha masiva que hubo en noviembre del 2014, en la primera marcha de Dani Rivero, digo, ¿qué pasó en el camino con la gente? Es más fácil lo que comentamos todos los días con Ariel Marini, es decir, es más fácil quedarse del otro lado del celular, de la computadora, opinando, quejándose, pero a la hora en donde un grupo como ustedes, de vecinos autoconvocados, en donde dicen, bueno, salgamos, hagamos ruido, estaban con la bandera argentina, había carteles, todo fue pacífico, con respeto, porque en realidad eso también era el lema, ¿qué pasó con el resto de los vecinos? Porque uno veía que se compartía en grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, y dónde estaba toda esa gente. Bueno, esperemos que si tienen programado una próxima, aumente el número y que nos comprometamos todos, porque es una hora, 45 minutos, una hora y media, pero también para hacer valer los derechos que nosotros tenemos como vecinos, porque el tema de la inseguridad de Capitán Bermúdez está avanzando de una forma atroz. Sí, sí, tal cual, y me quedo con algo que vos decías al principio, de 2014 a hoy la policía sigue haciendo lo mismo. Exacto. Y el delito cambió y el delito se incrementó y los métodos siguen siendo los mismos, la cantidad de móviles y la cantidad de efectivos sigue siendo la misma, o más o menos la misma, entonces hace falta también una decisión política de quien esté en el gobierno, porque fueron pasando gobiernos de 2014 a hoy y la situación sigue siendo igual o peor, entonces hace falta un poco de la decisión política y también, por supuesto, de nosotros como vecinos exigir eso porque es nuestro derecho y porque nos merecemos vivir en una ciudad con seguridad, una ciudad tranquila, en una región tranquila, porque bueno, obviamente el reclamo nuestro es en Capitán Bermúdez, pero la situación se repite en todo el cordón industrial, en Rosario, entonces nos merecemos vivir en una región tranquila y por eso es que también la convocatoria se había hecho hacia otras localidades que bueno, por el momento no se han pronunciado vecinos de ninguna otra con intenciones de hacer algo similar, pero sigue abierta la posibilidad de que vecinos de todas las localidades de la región también se sumen a este reclamo para que no seamos solamente los de Capitán Bermúdez los que estemos haciendo la movilización. Gracias Marco por atendernos, muy amable. A ustedes, hasta luego.